Y en el pedido de justicia que se hace ante lo que creemos es una mala decisión del juez Benjamín Rebori de dejar que vuelva a su casa a una persona que tiene una acusación de un delito muy grave como es un abuso sexual agravado, una violación a una persona que era la hija de su esposa, convivente con pruebas suficientes para demostrar el abuso en sí y que terminó donde la persona vuelve a su casa, el autor presunto del delito la menor edad se va a vivir a otro lugar, a otra ciudad con el padre pareciera que al revés, la víctima tiene que irse y la persona sospechada de un delito tan grave está en su casa eso generó el repudio primeramente nuestro pero también de la sociedad ¿por qué? porque el juez tiene todos los elementos para que una persona que comete un delito así que está en una acusación muy grave, esté en prisión preventiva ¿qué es la prisión preventiva? es decir, hasta que llegue la sentencia una persona queda en prisión a la espera del juicio ¿por qué? porque en libertad puede huir, puede alterar pruebas, puede amedrentar a la víctima y aparte porque socialmente es muy injusto y la gente está cansada de esta puerta giratoria por eso ahora me voy a reunir con el intendente que está en mi despacho vamos a pedirle a la cámara de apelaciones que revea esta decisión del juez Rebori que no es la primera vez que le deja en libertad a un delincuente, ya nos pasó la semana pasada con otro caso de una persona que robó una bicicleta y tenía una condena condicional o sea, tenía que portarse bien porque si cometió un delito podía terminar en prisión y fue filmado robando una bicicleta la madre se la devuelve a la justicia y el juez Rebori le da la libertad la gente se está cansando no de la justicia sino de algunos jueces que fallan de esta manera y yo como representante de la gente, mi trabajo es este, o sea, se lo digo yo no es que tenga nada en contra de la justicia ni de los jueces pero digo, mi laburo es representar al ciudadano ante estos casos es poner en claro que no había ninguna necesidad, ningún motivo jurídico ni legislativo para dejar en libertad a una persona que tiene una acusación tan grave de un delito que tiene una pena muy alta y que no había ninguna necesidad